Manifes pasiones y por eso les cantamos esa brola. ¡Pesión! ¡Que no quiero entender! ¡Se duelen sus labios! ¡Y abusar es poder! ¡Yo no me explico! ¡Qué parte de Dios vendió! ¡El pueblo entiende! ¡Que me lloré! ¡Ola de objetivos! ¡Culeros! ¡Coditos! ¡Acargaros! ¡Que no saben ya ni qué hacer! ¡Van a llamar la atención! ¡Que no sé qué hacer! Es un chico escurrero que usa nuestros impuestos para asmarlas Ya no me entiendes, ya no me entiendes, ya no me entiendes, ya no me entiendes Ya no me entiendes, ya no me entiendes, ya no me entiendes Es un pendejo